Música Inconformes están los habitantes de Santa Rosa de Osos y Entre Ríos por el mal estado de la vía que comunica estos dos municipios. Música La vía que comunica a los municipios de Entre Ríos y Santa Rosa de Osos es de 17 kilómetros, pero este es el estado actual del asfalto, situación que preocupa a las más de 200 personas que la transitan a diario. Lo más pronto posible hagan intervención en esta vía ya que hay un importante flujo de transporte, digamos de los transportadores de leche, de las empresas que por acá se movilizan. Además aseguran las autoridades que en los últimos meses se ha incrementado el flujo vehicular por esta vía. Es un corredor que se viene incrementando la utilización para el desplazamiento de la ciudad de Medellín, primero porque se esmarra menos vehículos transitan, digamos en el sentido, con la vía nacional y pues que también nos lleva fácilmente a la ciudad de Medellín. La Secretaría de Infraestructura de Antioquia, encargada de este trayecto vial, asegura que los recursos de este año, en su mayoría, debieron ser utilizados en los daños presentados en los kilómetros 0 más 200, sector El Pajarito, tramo que también presenta un deterioro considerable. Un contrato que lleva demasiados recursos y entonces pues por eso básicamente no se ha podido atender el corredor. Entonces con el contrato de mantenimiento del próximo año vamos a poder atender el corredor lo mejor que se pueda. La vía hace parte de la ruta turística lechera y de continuar el deterioro disminuiría el número de visitantes a estos municipios. La Secretaría de Infraestructura de Antioquia